bueno bueno familia de youtube estamos aquí en los solares de san manuel resembrando los palos que se secaron pues hoy trajimos 50 palos ya sembramos 30 acá familia de youtube estamos hoy en los solares de san manuel estamos sembrando los arbolitos que se nos secaron pero por mientras pues estamos en un receso tomándose un rico almuerzo una rica pexi tampoco que estoy haciendo publicidad verdad pero estamos resembrando los palos ahorita estamos tomando un relax ya sembramos 40 mínimo nos faltan unos 30 más pero en eso estamos queriendo terminar luego vamos a sembrarle a los de don abilio 30 palos más solo que nos van a hacer falta pero ya regresaremos otro día para para terminar de sembrar mientras nos están picando los zancú voy a mostrarles un poco ahorita que estaba yo relajada en la hamaca tenemos una hamaca ya la gente está allá en los cerros preparando el terreno para hacer su siembra de maíz muchos ya las hicieron ya sembraron el maíz porque la vez pasada que venimos ya habían sembrado estaban la gente sembrando nosotros estamos sembrando también los arbolitos ya sembramos esto también ya fumigamos estamos en espera de que llegue se nos marchita el monte y se pierda pero ya tenemos palos que están dando a su fruto tenemos guayaba están la guayaba tenemos más o sea que los palitos primero ya están produciendo habían morocas pero se las regalamos a don Faustino que se las llevara también ya tenemos los arbolitos de coco no se nos han secado esperamos que estos a que hoy los sembramos en el verano pues obvio ahí se nos secaron varios pero estos ya los estamos sembrando ahorita en el invierno y esperamos de que no se nos vayan a secar porque nos tocaría volver a sembrar y este va a ser un algo que vamos a estar así en juego o los sembramos y se secan o se secan y los volvemos a sembrar y así vamos a estar Edgardo está allá unos solares de él chapeándolo que luego también iremos allá pero vamos a irles a dejar comida porque todavía nos faltan todos estos arbolitos que irán a sembrar tenemos todos estos damos bomba andamos también fertilizante que le vamos a echar a las plantitas antes de irnos y así seguimos en la chapea chapeando la calle de los solares de cargo toda una biblia formada después de que aquí ya sembramos las plantas ya se sumigó ahí está el hielo también tenemos a Gaby almorzando tenemos la olla de la sopa nos tocó calentarle en el fuego en el suelo porque ya está velada el arroz eso sí quedó negra, negra quedó negra la olla nos tocara darle una buena limpia esto es como siempre con mis sillas para ver trabajar porque ya hizo lo que me tocaba ahora voy a ver que un hielo termine de chapear ahora quiero entrar ahí hay un palo lleno de limones creo que me llevaré unos cuantos ese es de la propiedad por lo que no hemos chapeado está lleno de monito luego le daremos una chapeadita que todo quede bien bueno ya de regreso para casita esta vamos a necesitar ¿sí? ¿verdad que la banda se la lleva? sí sí hemos terminado nuestra siembra ahora a ver la producción vamos a ver cuánto tiempo nos tarda ojalá que no se nos vaya a sacar ni un palo vecinos de la colonia ya de la ciencia la ciencia ustedes están faltos de sabiduría eso ahora voy a enrollar vengan vengan mi piba ahí está el lago redondo casi no me he puesto a ponerla ya en moción ese enance pensé que se iba a secar y miren que bonito se puso enance es como donde no caliente sí, fíjate que son los mejores palos allá arriba sembré como tres vamos a ver qué tal pero poco sí es tan bonito y lo malo que es que quedaron en la propiedad de perro ¿de quién? de perro sí falta que ver que me diga quítemelo de ahí porque voy a hacer la casa los cocos sí se crecieron o sea del futuro ya tenemos uno, dos, tres cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve como diez palos que hay ya que coloquen bien si antes porque traíamos el montón de palos y y y y Bueno, hemos terminado Nos miraremos en otro video Y lo vamos a estar comprando a diario Y ahorita que llegue allá donde vete Y lo voy a dejar que repose un poquito Y lo voy a chequear por el trajín que le hice aquí en la montaña Que no debería Que no debería también Porque si todo caía al cielo No debería Que no cuadra Gracias por ver el video Gracias por ver el video